Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a estudiar las leyes de Mendel y vamos a ver algunos ejemplos de los cuadros de Punit. Pero antes es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es un alelo? Bueno, un alelo es las diferentes variaciones en las que un gen puede expresarse. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Nosotros tenemos genes que determinan nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestro color de cabello, la forma de nuestro cabello. Pero estos genes se pueden expresar de diferentes formas. Podemos tener ojos verdes, ojos azules, ojos café, pelo colocho, afro, liso. Entonces, esas diferentes formas en las que un puede expresarse son los alelos. Representativamente vamos a ver que, bueno, en nuestros cromosomas sabemos que tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Uno que nos dona nuestra madre y otro que nos dona nuestro padre. Entonces, dentro de los cromosomas, en lugares específicos llamados loci, se encuentran los genes. Entonces, aquí vamos a ver algunos genes. Vamos a nombrar estos dos como el gen 1, estos dos como el gen 2 y estos como el gen 3. Entonces, vamos a decir que este gen 1 va a representar o va a determinar el color de piel. Este gen 1 va a determinar el color de nuestra piel. Entonces, bueno, vemos que tiene dos colores iguales. Bueno, esos colores van a representar los alelos. Entonces, vamos a decir que el color verde representa un color de piel moreno. Entonces, bueno, vemos que tenemos para un mismo gen dos alelos que son iguales. Los dos que tienen que representan el color moreno, un color moreno en la piel. El gen 2, vamos a decir que este va a determinar la forma de nuestro cabello. O sea, si es liso, si es colocho. Entonces, vemos también un color rojo y un color rojo. Entonces, esto quiere decir que tenemos dos alelos iguales para un mismo gen. Digamos que el rojo determina un pelo liso. Entonces, bueno, esta persona tiene dos alelos, dos características de pelo liso para este gen que determina la forma del cabello. Entonces, cuando tenemos dos alelos iguales, quiere decir que estos son alelos homocigotos. Ahora bien, veamos el tercer gen. Digamos que este gen va a determinar el color de ojos. El color de ojos. Entonces, acá vemos que hay dos alelos diferentes. Digamos que el color de ojos verde, bueno, que el alelo verde va a determinar un color de ojos verde y que el rojo va a determinar un color de ojos marrón. Entonces, esto no quiere decir que vamos a tener un ojo color verde y otro ojo color marrón. No, alguno de estos dos es el que se va a manifestar. Pero cuando tenemos dos alelos diferentes para un mismo gen, son alelos llamados heterocigotos. Como mencionamos en los alelos heterocigotos que no ambos se van a manifestar, sino que solamente uno se va a manifestar. Bueno, esto se ve representado en lo que serían los alelos dominantes y recesivos. Bueno, estas letras representan los alelos. Estos siempre se van a representar por medio de letras, pero puede ser cualquier letra. En este caso, vamos a poner el ejemplo del color de ojos. Entonces, cuando tenemos dos letras iguales, quiere decir que tenemos dos alelos iguales, o sea que son homocigotos. Estos dos son homocigotos y estos son homocigotos. Y dos letras diferentes, o bueno, una mayúscula y una minúscula, son alelos heterocigotos. Entonces, ¿qué son los alelos dominantes? Los alelos dominantes son características que siempre se van a manifestar. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos alelos iguales, obviamente siempre se van a manifestar. Pero entonces esto quiere decir que son homocigotos dominantes, ¿verdad? Porque la mayúscula representa que es una característica dominante y estos quiere decir que son heterocigotos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un alelo dominante? Un alelo dominante es, en este caso, que tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, que se representa con letra minúscula. Entonces, por ejemplo, el color de ojos. Digamos que este alelo dominante representa el color de ojos marrón y este alelo recesivo el color de ojos verde. Entonces, como el color marrón es una característica dominante, aunque tengamos un alelo que diga que podemos tener ojos color verde, los ojos que vamos a tener van a ser marrón, porque estos van a ser la característica dominante. Entonces, los alelos dominantes o las características dominantes se van a manifestar ya estando de forma homocigota dominante o de forma heterocigota. Pero bueno, hay personas con ojos color verde y eso es una característica que no es dominante, ¿verdad? Bueno, para que esto se dé, para que una persona con ojos color verde se dé, tiene que ser que los dos alelos sean iguales. Estos alelos que no son dominantes se les va a llamar alelos recesivos. Entonces, cuando tenemos dos alelos recesivos, así es como se va a manifestar y se va a decir que son homocigotos, ¿verdad? Porque son dos iguales, no salen los iguales, homocigotos recesivos. Y así es como una persona puede tener ojos color verde, siendo esta una característica recesiva. Otros dos conceptos importantes a tener en cuenta es el fenotipo y el genotipo. Bueno, el fenotipo es todo aquello que nosotros podemos observar. Ustedes pueden saber que mi fenotipo es, bueno, un color moreno, un color de ojos oscuros, un cabello grisado, un cabello oscuro. Ese es mi fenotipo. Pero ustedes no pueden observar si yo soy homocigota dominante, homocigota recesiva o si soy heterocigota. O sea, puede que, por ejemplo, yo tengo ojos color oscuro, pero que mi mamá tenga ojos color azul. Entonces puede que yo sea heterocigota, pero que físicamente tengo ojos color marrón porque este es mi, el alelo dominante, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ver eso. Entonces, eso es el genotipo, aquello que nosotros no podemos observar, pero que hace referencia a los alelos que son homocigotos dominantes, o sea, los que están representados ambos de mayúscula. Los homocigotos recesivos, que son dos alelos representados en minúscula. O los heterocigotos, un alelo dominante como un alelo recesivo. Eso, aquello que no podemos observar va a ser el genotipo y aquello que sí podemos observar es el fenotipo. La primera ley de Mendel que vamos a estudiar es la ley de la uniformidad. Pero antes, mencionar que Gregorio Mendel fue un científico fraile agustino que dedicó su vida a experimentar con plantas semillas de chícharo. Entonces, él lo que hacía es que las cruzaba para observar la descendencia que éstas tenían. Entonces, por ejemplo, Gregorio cruzaba una planta de chícharo con una flor color morada, con otra color blanco, y observaba, bueno, su descendencia si iban a ser morados, blancos y demás. Entonces, la primera ley, la ley de la uniformidad, lo que dice es que cuando tenemos dos razas puras, ¿verdad?, razas puras se refiere a que son homocigotas, ¿verdad? Cuando éstas se cruzan, el 100% de su descendencia va a ser heterocigota y va a expresar sólo una característica de un progenitor. En este caso, la del progenitor que tiene los alelos dominantes. Entonces, con las plantas de chícharo vamos a representar que la A mayúscula representa las plantas que tienen flores de color morado. Como es mayúscula, quiere decir que el color morado de la flor es una característica dominante, y un color blanco de la flor es una característica recesiva y por lo tanto se representa con una A minúscula. Las letras pueden ser las que ustedes decidan, no necesariamente tiene que ser siempre una A. Entonces, él vino y él cruzó una planta morada homocigota dominante, ¿verdad?, con una planta homocigota recesiva, o sea, una planta de flor blanca, una planta de chícharo blanco. Y observó que toda su descendencia era de color morado. ¿Por qué? Bueno, observamos que al cruzar este con este, ¿verdad?, si vemos, esta se combina con esta y esta se combina con esta otra, vamos a tener que el 100% de su descendencia va a ser heterocigota. O sea, ya no van a ser razas puras, porque tenemos un alelo dominante con otro alelo recesivo, pero que fenotípicamente, o sea, lo que podemos observar, van a ser de color morado, el 100% de su descendencia. La segunda ley de Mendel, llamada ley de la segregación, lo que nos dice es que la descendencia puede expresar caracteres que sus progenitores no han expresado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Aquí tenemos las razas puras, la F1, que por la primera ley sabemos que al cruzar dos razas puras, el 100% de su descendencia va a ser de color morado, en este caso, o sea, va a tener, va a expresar el alelo dominante. Pero, ¿qué nos dice la segunda ley? Bueno, que al cruzar, en este caso estudiando las plantas de chícharo de Mendel, ¿verdad?, que al cruzar dos plantas que son heterocigotas, vamos a obtener que alguna de su descendencia, un pequeño porcentaje, va a ser de una flor color blanca. Entonces, aquí vemos que esta planta de chícharo tiene una flor morada, porque el color morado es dominante, ¿verdad?, y es heterocigoto, y esta otra también es de color morado. Entonces, sus, los progenitores de esta descendencia, ambos son de color morado, pero resulta que hay unas plantas de chícharo que tienen su flor blanca, aunque la flor de sus progenitores es morada. Bueno, ¿esto por qué pasa? Bueno, porque hay alelos acá, que no se han manifestado, pero que siempre han estado ahí, estos alelos recesivos, ¿que de dónde vienen? Bueno, vienen de esta raza pura, que son homocigotos recesivos, ¿verdad?, pero como son recesivos, al estar con un alelo dominante, no se han podido expresar, pero resulta que en la siguiente generación, en la F2, ya se pudieron expresar, ¿por qué? Porque al cruzar estas, bueno, aquí cruzamos este alelo con este alelo, tenemos un homocigoto dominante, o sea, de color morado, al cruzar este alelo con este otro alelo, tenemos un heterocigoto, ¿verdad?, que de igual manera sería de color morado, al cruzar este alelo con este alelo, también tenemos otro heterocigoto, por lo tanto sería de color morado, pero al cruzar este alelo con este alelo, tenemos dos alelos homocigotos recesivos, entonces aquí están unas plantas de chícharo de color de flor, de color blanca. La tercera ley de Mendel, llamada ley de la segregación independiente, se refiere a que dos diferentes caracteres se heredan de forma independiente, ¿esto qué quiere decir? Bueno, Mendel cuando estudiaba las plantas de guisantes, vio que unas tenían una flor de color morado y unas blancas, como hemos venido estudiando, sin embargo también observó que habían semillas que eran lisas y semillas de esas plantas que eran rugosas, entonces aquí tenemos un carácter que determina el color de la flor y otro la textura de la semilla, entonces él al combinar diferentes plantas con algunas de estas características, unas moradas con semilla lisa, unas blancas con semillas rugosas, se dio cuenta que estas se heredaban de forma independiente, o sea, que si una planta era morada no necesariamente iba a ser siempre lisa, podían haber plantas moradas con semilla rugosa o plantas blancas con semillas lisas y así, entonces esto se puede explicar de una mejor manera por medio de un cuadro de PUNET, entonces aquí tenemos dos semillas que son exactamente iguales, son semillas hermanas y las vamos a cruzar, entonces vamos a observar que estas semillas son heterocigotas para el color de la flor y heterocigotas para la textura de la semilla, y esta es exactamente igual, entonces lo primero que vamos a hacer antes de cruzar estas dos semillas es combinar los alelos de una misma semilla, entonces vamos a combinar este alelo con este alelo, entonces vamos a escribir una A mayúscula con una B mayúscula, entonces aquí tenemos un alelo dominante del color de la flor y un alelo dominante de la textura de la semilla, morado y liso, luego vamos a combinar este alelo con este otro alelo, un alelo que determina el color y otro la textura de la semilla, tenemos A mayúscula con B minúscula, luego este alelo sería una A minúscula con una B mayúscula, y este otro alelo con este otro alelo sería una A minúscula con una B minúscula, estas serían nuestras primeras semillas, ahora hacemos lo mismo con la segunda semilla, que va a quedar exactamente igual, este alelo con este alelo sería A mayúscula con B mayúscula, este alelo con este alelo A mayúscula con B minúscula, este alelo con este alelo A minúscula con B mayúscula, y este alelo con este alelo A minúscula con B minúscula. minúscula. Ahora sí, una vez que tenemos esto dentro de este cuadro, vamos a cruzar las dos semillas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir guiando por cada cuadrito. En este primer cuadrito nos va a relacionar estos alelos con estos alelos. Entonces, vamos a cruzar estos alelos, pero vamos a mezclar este alelo con este alelo, los que determinan el color de la flor, y este con este, los que determinan la textura de la semilla. Entonces, al cruzar estos alelos, tenemos que A mayúscula con A mayúscula y B mayúscula con B mayúscula. Por lo tanto, esta planta sería una planta morada o mocigota dominante con una semilla lisa o mocigota dominante. Ahora vamos a este con este. Entonces, A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B minúscula. Ahora este tercer cuadrito, este alelo con este alelo. Aquí tenemos una A mayúscula con una A minúscula, aquí tenemos un heterocigoto y una B mayúscula con B mayúscula, un homocigoto dominante. Vamos estos con estos en este cuadrito. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. Ahora vamos con estos. Estos nos relacionan. Esto sale lo de aquí con este de aquí, con este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces, este con este. A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B minúscula. Aquí ponemos las mayúsculas de primero, antes de la minúscula. Este con este de aquí, A mayúscula con A mayúscula y B minúscula con B minúscula. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. Vamos con este, A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. Esto de aquí, A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. Las letras realmente pueden ser las que ustedes quieran, no siempre tienen que ser A o B, pueden ser las que ustedes quieran. A minúscula con A minúscula, B mayúscula con B mayúscula. Este de aquí nos relaciona estos alelos con estos de acá. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. Estos de aquí nos relacionan estos alelos con estos de acá. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, A mayúscula con A minúscula, B minúscula con B minúscula, con B mayúscula, ponemos primero la B mayúscula, y por último, A minúscula con A minúscula, y B minúscula con B minúscula. Entonces, al observar estos cuadros, estos nos dicen, bueno, las probabilidades que tienen los descendientes de estos progenitores de ser morados, blancos, lisos o rugosos. Pero lo que vamos a observar en este momento es que pueden haber plantas de chícharo que pueden ser, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en este caso, pueden ser plantas con una flor morada y con una semilla lisa, ¿verdad?, porque tenemos homocigotos dominantes. Aquí vemos un heterocigoto, pero esta planta sería con flor morada, ¿verdad?, porque el morado es el alelo dominante, y con una semilla lisa, ¿por qué?, homocigoto dominante. Pero veamos este caso de acá. Acá tenemos una flor morada también, ¿verdad?, porque es heterocigota, el dominante es el morado, pero tenemos dos B minúsculas, o sea, tenemos dos alelos recesivos. Esto quiere decir que esta planta sería morada con una semilla rugosa. En estos casos eran moradas con semillas lisas, todos estos casos son moradas con semillas lisas, pero acá no, acá tenemos un morado con una semilla rugosa. Acá, por ejemplo, tenemos una semilla blanca, porque es homocigotas decesiva, ¿verdad?, pero tenemos un heterocigoto para el carácter que determina la textura de la semilla. Bueno, entonces aquí tenemos una planta de chícharo con una flor blanca y con una semilla lisa. Acá tenemos una blanca con una semilla rugosa. Y así, al estudiar cada cuadro, nos damos cuenta que pueden haber diferentes variaciones. Entonces, que una planta sea, que su flor sea morada no quiere decir que necesariamente su semilla tenga que ser lisa o rugosa, sino que estos se heredan de formas independientes. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya servido. En el próximo video vamos a realizar cuadros de PUNET. Vamos a sacar el fenotipo, el genotipo, la F1, la F2, y vamos a resolver otro cuadro de PUNET con caracteres diferentes, dos caracteres, tal como lo hicimos con la tercera ley de Mendel. Muchas gracias por ver este video.